Fue ayer que emprendimos un nuevo viaje Sabiendo bien dónde iría a terminar No quiero dejar jamás que la lluvia corte el embale Dedos en la habitación abriendo los regalos que traje Vos no te burles de nuestra tradición Es la que encontraste justo antes de saltar Otra estación en oscuridad Para que vos puedas venirte a limitar Al mes descubrimos otras opciones Bueno es verte correr Buscando todas las direcciones Puedo recordarte Sonriendo en nuestro día de vuelta No te alejes de mí Volvimos a encontrar nuestra puerta Todo estará bien Cuando desperté Estás en la cama Y me pongo a revolver Por todo el cajón Esperándome Como una vez No tosé y a mojar Y nos tiempos No te burles de nuestra tradición Es la que encontraste justo antes de saltar Otra estación Que nos cubrirá Para que vos puedas ponerte a limitar Para ponerte a limitar Para ponerte a limitar Muchas gracias Muchas gracias La señal ¡Que cante Lu! ¡Gracias!